Música Bueno chicas, vinimos a comer aquí a Celeronio del Padre Y yo pedí estos camarones, miren Y la chinita pidió también estos, ah está ahí Así son Y la ala pidió a ver como Y el chiquitín Bueno provechín porque voy a comer, voy a poner mis guantitos, ya me puse mi mandín Y vamos a comer Bueno chicas ya salimos de comer Estoy aquí sentada porque me dio el mal del cuerpo, que no se crean No, no me llené tanto porque ya es, no es tarde Es como hora buena para comer Pero las niñas se metieron al baño Y nosotros ya estamos esperando a que salgan del baño Pero está bien curiosito, aquí miren Tienen decorado como de Si se fijan tienen todo el restaurante decorado como de ¿Cómo se dice? Como de mar ¿Y qué creen chicas? Después de que les hice el en vivo Me quedé bien dormida Todos nos dormimos en la casa, todos, 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 todos Bueno yo más que nada porque me levanté bien temprano Todos nos dormimos Y nos dormimos por un rato Y ya después Ya que nos dormimos Nos despertamos con mucha hambre Y como en la mañana nada más fue un desayuno así ligero Este, dijimos pues no Vamos a celebrar el padre A seguir celebrando pues Y este, se nos antojeron los camarones Como les digo pues hay que aprovechar el día de hoy Está bueno el tiempo, fíjense Está bueno, está bonito el tiempo Todavía está temprano, miren Y aquí está este Miren Aquí ponen este Oye, está corriendo aire Está corriendo aire, miren Miren como me huela la blusa Y ese es que estaba haciendo un calor, ¿no? Y ahorita ya está corriendo airecito Está bueno el tiempo Aquí está el El capitán, ¿o qué será ese? No son esa gente del baño Ya me salí porque pues ya me había alejado Pues ya, chicas Estoy por ir Este es el restaurante donde vinimos ahorita Mucha gente a veces me pregunta ¿Dónde es ese restaurante? Es este, miren Está aquí ubicado en Pelham En Pelham Está uno en Allá por la Home Depot Ese sí realmente no lo hemos probado Pero nos gusta bastante el sazón de aquí Cómo está la comida Está muy buena Son como de chinos Los dueños pues porque Ahí siempre andan de meseros ellos Y andan, no sé Pero está bien buena la comida Pues los camarones Está bien buena El sazón está súper Y aquí está Y aquí está Luego nos queda la subida del freeway Está el tiempo bien bueno Porque corre agresito Se quito lo bochornado Estamos esperando Que salga Ana y la Family del baño Pero pues no vienen A ver si sale un rápido para irnos ya Está el tiempo bien bonito Miren el cielo Qué bonito está Bien bonito que está el cielo Y me sobró bastante comida Miren aquí llevo Para mañana Es que te dan bastante Pidemos una orden No grande La pidemos chica Pero de todas maneras Sobra comida Llena Está bien sabrosa todo ¿Te gusta la nieve mi amor? Miren vinimos a dar a nieve Y a él le encanta la nieve Y a mi muchachito Y le encantan esas chanquillas Que hasta a mí ya no le van a quedar al rato También te dormites ¿verdad? Diles a las muchachas que te echas Un sueño totote con los abuelos Miren Vinimos aquí a la nieve Aquí está bien buena Voy a servirme A mí me gusta mucho la original ¿Dónde está la original Ana? No la original No hay No Por el amor de Dios A eso veníamos Siempre la ponen ahí Voy a tener que agarrar de sandía Miren ahí la ponen así Y aquí le pone uno Todo lo que uno quiera Miren Tienen de variedad De todos Muchos dulces Y aquí hay este Hay coco Y aquí le ponen la fruta Yo le voy a poner de estas A la mía Un poquito de blueberry Un poquito de blueberry Me encantan estos Miren Bien buenos estos Bueno mis chulas Pues ya les cuento Que Por fin me arreglaron la lavadora El señor vino en la mañana Me la arregló Y dice que para que Me aviente mucha agua O sea si quiero lavar Con bastante agua Le ponga aquí Creo que si les comenté Y tratar de no llevar Tanta ropa A la lavadora De no lavar con tanto Yo casi no le pongo tanta La verdad Este Ahorita está sacando el agua Le lavé los zapatitos A mi muchachito Antier Aquí los tengo sacando Voy a echar mi cachicha A lavar en esta Bolsa Voy a comprar una más chiquita Porque creen que esta Es como pechar ropa Como interior Pero O ropa delicada Pero es grande Y hay unas más chicas Que son como la mitad Y yo creo que voy a usar Otra Tengo una como para lavar Un braciel O así Esta miren Está chiquita Pero voy a comprar más Entonces El jabón del niño Ya se me terminó Estos los tengo aquí Para Por aquí tengo estas bolsitas Por si las moscas Que a veces salimos a la carrera O así Necesitamos una Aquí tengo extra Los ganchos Para colgar ropa Cuando tengo ropa delicada Y un tapetito extra Para el baño Cuando lavo el otro Aquí tengo esta cajita Pero la voy a poner Aquí en los cajones Aquí tengo todas las toallas Supuestamente de la playa O la alberca Pero ahorita Las tengo sucias Porque fuimos al agua Entonces Pues no las he Puesto Ahorita que ya las lave Las voy a acomodar Y igual voy a tener Que comprar de rose Ahorita voy a salir Y voy a ir a pasar a rose Porque las que tengo Ya están unas muy Muy viejitas Ya muy delgaditas Nomás tengo como tres Y una que compré El otro día Así que Las otras ya están Como muy talladas Y miren Pues ya aquí Tenía el jabón de polvo Que era como Para lavar la ropa blanca Miren que les Yo he compartido Yo sé que este Es para echar El jabón de polvo Y eso Porque trae hasta su Su tapita aquí Pero aquí puse Los jabones Miren estos son los Que yo voy a usar Ya me dijo el señor Si quieres que tu lavadora No tengas el mismo problema Usa de este jabón líquido Y no te vas a arrepentir O ya sea de galón Pero se me hace más fácil Así agarrarla Y ya la aviento Y estas huelen bien rico Estas las compro de Costco Así que pues Estas son las que voy a usar Para En lugar de suavitel Voy a usar ya Pura toallita Huele bien rico Igual Y este es el que uso Para poner los Para las manchitas O para los penis Lo que sea Entonces Esto si lo puedes usar Como un chorro De líquido De este Si no le quiero poner Con el atomizador Y queda perfecta La ropa también Bien limpia Entonces Este lo voy a sacar Ahorita de aquí Porque estoy como Que se escurra Voy a lavar Lo que pueda Con esto Ahorita lo voy a dejar así Y aquí tengo los calcetines Que pongo chicas Cuando están sin par Ahorita voy a terminar De lavar Y voy a ver Si salen los pares De estos Y si no Pues ya vale o que eso Ya no van a tener par Ya ven que siempre Se pierden No sé por qué Pero siempre Mis cositas Estas las tengo aquí Por cualquier cosa Que lavo Y aquí tengo solamente Como les digo Nada más Como que las bolsas Cosas así Que son Urgentes Que tengo que Como el tapetito Les digo Los ganchitos Para colgar ropa Es todo lo que tengo aquí Pero si me gusta Tenerlos aquí Porque cuando lavo El tapete del baño Porque no quiero Tenerlo allá Igual lo puedo poner A este Acá donde pongo Las toallas Pero como Constantemente Los cambio Entonces prefiero Tenerlo aquí Este Ya está hasta Medio mesticito Pero me sirve bastante Cuando lavo El que tengo Pongo este Como de extra Pues En lo que se termina De lavar El blanco Que pongo Y pues aquí Nada más La tengo Esta como así Este lo tengo Aquí este short Porque se le cayó El botón Y como aquí Tengo los En este En este Tajón Tengo Como por ejemplo Lo de la lavadora Lo de la aspiradora Lo de para rápido Todo lo que uso Para las Lo de la aspiradora Esta que tengo aquí Entonces Esto lo tengo aquí Como que para rápido Y el día que fuimos Al agua Al parque de agua Compramos uno De estos Para grabar Y yo tenía Uno aquí Háganme el favor Así que Yo no sé Ni por qué Compré más Y ya sé Que aquí tengo Pero como Cuando salimos No los veo Yo voy a sacarlos De allí Y ponerlos Aquí a la vista Aquí tengo Todos los bronceadores Y ya Es todo chicas Allá tengo Cosas así como Para traer el piso Rápido Así como Cuando son Como toallas húmedas Y aquí tengo Los de estos Como cuando vamos a correr Las sudaderas de plástico Para agarrarlas rápido Y ya Es todo Allá tengo Diademas Que casi no usamos Allá no Como está más alto Casi no pongo nada Y aquí igual También tengo Diademas Este Estos rollos Que son para Quitar la Como se dice Los pelos Del De las sudaderas O así Y aquí tengo El jabón sote Que a veces se usa También Y aquí tengo Este también Este otro Pues así Nada más Sencilla la cosa Estas tijeritas Las tengo aquí Para una emergencia Oh Olvidaba decirles Estos son los cepillitos Que yo uso Para tallar Cuando los Tenis tienen Una mancha Muy fuerte Por ejemplo Que son de garra Así de trapo Le pongo Green line Le pongo De este De este De este Y luego le tallo Bastante Así Y si se le afloja Ya cuando voy A echar los zapatos Ya la manchita Ya está Este Como quien dice Ya Un poco Desecha Ya no está igual Y estos son Muy muy buenos Para tallar Aparte No está tan fuerte Miren Está así suave No está así Como que te vaya A dañar el tenis O cualquier cosa Que quieras tallar Talla con esto Hasta la ropa La puedes tallar Y echarle Y se hace Detalles Y queda Te lo remueve Pues Te lo remueve Muy bien Yo los Compramos Creo que De la De la tienda De De cual tienda Creo que hasta En el dólar Los venden Si es que no me equivoco Pero no me acuerdo De la Creo que si De ahí Del dólar No me acuerdo Pero los agarramos Vienen tres Y aquí los tengo Son bien serviciales Miren este Quien saque tallero Así que pues Si chicas Así los tenemos Aquí Para cualquier cosa Y tengo lo que más Así más rápido Que cosas así Que quiero rápido Aquí Entonces este jabón Lo voy a poner aquí Y es todo lo que Les quería mostrar Ahorita ya nada más Este voy a lavar Ropa con este Para que se termine Y se acabó Primero acabo de lavar Les dije que fui a la tienda Ahí están los zapatos Que nos llevamos al agua Ahora te los voy a meter Al cuartito Donde los tengo guardados Y miren fui a la HomeGoods Y me compré Esta colcha Ya ven que les dije Que iba a ir a comprar Una colcha Si es que me gustaba Pero la dejó Ver no encontré Ahorita la voy a meter A lavar La quise agarrar Así como muy simple Porque este es Como un tipo azulito Bajito Y le va muy bien Perfectamente A la que tengo El cojín grande Que tengo ahí Así que la quiero Así como Como así algo Sencillo No la quiero gruesa La que tengo Si es gruesa Está como bien Acolchonadita Pero esa la voy a poner En el tiempo del frío Porque está más gruesa Y ahorita quiero algo así Más fresco Más delgadito Más simple Entonces Me gustan estas Porque bueno Ya tengo incluso una Que es totalmente blanca Pero esta tiene Si se fijan Tiene dos Este Dos vistas Tiene esta Tiene esta Me gustó bastante Ahorita voy a ver Si trae el almohadón Pero si quería mostrárselas Me salió En 99 dólares Creo que sí Y las otras Obviamente La voy a pasar Al otro cuarto No las voy a desaprovechar Y también me compré Esta la compré De Homewoods Fue lo único Que compré Porque no compré Nada más Y los tapetes Que compré De Rose Estos Me gustan bastante Porque Este Tienen el plástico Aquí abajo Para que se pegue Entonces Compré estos Para ponerlos En la entrada De la casa Me gustaron mucho Le dan a la decoración Y pues igual Dije No encontré iguales Pero pues Si trae los dos Negros Y me gustaron Porque no se les va a notar Tanto la mugre Los que tengo Son como Grisecitos con blanco Y si se les nota Bastante Así que Aparte el que tengo Está chiquito Y quería uno Más o menos grande Miren Déjenles muestro Como Este es el que yo Tengo en la entrada Está un poco chiquito Pero creo que Este va a quedar Perfecto Aquí miren Aquí Entonces La otra vez que fui Quería algo así Pero no había Y este está Perfecto Me gusta Porque Tan medio detallosito Porque miren Tiene estos Pero se los voy a cortar Y este me salió Por 11 dólares Miren aquí está El otro Lo voy a poner En la otra Entrada Y están Perfectos Para aquí Para la entrada Y a lo que iba Al arroz Fue a comprar Toallas chicas Porque ya ven Que les dije Que las que tenemos Para el agua Nosotros Realmente Aunque no estemos Yendo a Al water park O lo que sea Estamos yendo A la alberca A la alberca De la asociación Donde vamos Al gimnasio Entonces Pues disfrutamos Disfrutamos la alberca Chicas Porque como quiera Estamos pagando Hay parte Hay clases De De azumba Y también Hay clases De natación Hay muchos eventos Este Actividades Perdón Que puede uno También aprovechar Pero nosotros Nomás vamos Así como Meternos al agua Miren Esta está bien Náutica Les digo No está tan Delgadita la tela Es más o menos Buena Y este Esta también La compré Me gustó Bastante el color Y también Es de esa misma Marca Náutica Está gruesa La tela Está gruesa Se siente Fuerte No se siente así Ya ven que no Es que bien delgaditas Y a la lavada Ya se les acabó Como el colchoncito Lo grueso Miren Esta también está Súper súper Me gustó bastante La que compré Otra es así Algo así Pero amarilla Creo que si se las mostré No estoy segura Esta es una blusita Que agarró la chinita A ella le gusta Bastante las de ahí Del arroz Y cuánto le costó 5.99 6 dólares Está pero es súper bien Ahorita las voy a echar A lavar No me gusta Y estas las agarré Para el baño Cuando lo lavamos Las manos Me gusta tener unas toallitas Quería totalmente Todas blancas Pero no había Había que Así que traeban Color mistiado Pero pues esta No está tan mal Había negras Pero las negras Se ponen bien Mestizas rápidamente Así que agarré Estas por 5.99 También las voy a lavar Ahorita Entonces agarré Estas Y las que yo Tenía Anteriormente Son estas Miren Esta que yo había Comprado La otra vez Y me salió Súper buena El día que fuimos Al agua Dije Oh pues de aquí soy Esta me gustó mucho También está gruesa Y grande Y estas dos Que tengo También las agarré De ahí Esta también es náutica Miren la lavo Y queda igual Esta está un poquito Más delgada Luego se siente la tela Porque no es la misma marca Pero por igual Está bien Esta también la agarré La otra vez Hace como dos años Me parece Y miren Está gruesa todavía Nomás que estas son Las toallitas Que le pongo Para que no huela Y estas son las Que les digo Que ya están delgaditas Miren Estas ya no me sirven Mucho Y tengo otra Así que nada más Me voy a quedar con estas Una para cada quien Y las tres Que compré nuevas Porque estas todavía sirven Las otras ya no Ya no las voy a usar Tengo otras tres Que están de a tiro Ya están bien despintadas Bien feas Y bien delgaditas Y chiquitas Entonces no tiene caso Que vas a la alberca Y te tapas nomás La mitad del cuerpo Y acá queda todo pelón Y estas están grandotas Hasta si la tiendes En la silla Ahí es donde te vas a acostar A tomar el sol Están grandes Están anchas Largas Y me gustaron los colores Bien bonitos Así que pues Ahorita voy a lavar eso Y la colcha Déjenme cuento Que Les cuento que Vamos a Cierra la china aquí Les cuento que vamos a Ponerle teja A la trailer De aquel lado Porque realmente Este Creo que les había dicho No me acuerdo Pero Un cuarto Este Creímos que era el árbol Que se estancaba La hoja del árbol Bueno También era eso Pero No Ya el chingo Ya me dijeron Que el chingo Ya no sirve Pues realmente Lo tenemos que cambiar Ahorita Lo andan midiendo Todo el techo Lo vamos a Pero ya le vamos a poner La mina Entonces Ahorita voy para acá Porque Estoy contenta chicas Porque realmente Vamos a ponerle algo Que es necesario Porque Se estaba como Liqueando un poco El agua en un cuarto Entonces Vamos a gastar más Si no se lo ponemos Entonces ahorita Mañana van a ir A ordenar la teja Para ponerla Y estoy contenta Porque sé que Que pues la necesita Y este Si está bastante grande Pero voy a ver Déjenme trepo A ver como Acá vengo Miren Me voy a subir aquí Para ir acá arriba A ver Que tal está Quiero ver Ya está bien fregado Miren Aquí le parcharon Cuando la remodelaron Aquí lo parcharon Pero si ocupamos Y está bien grande Es doble Entonces ahorita Vamos a ver Como está la cosa Déjenme subo No me caigo Ese realmente Estaba como parchado Entonces ya no le servía bien Y se va a dejar Toda la trailer Pero ya la vamos a poner De lámina Ya no va a ser de esta Porque realmente dura más Va a durar más Va a durar más Que así Tengo miedo Caminar Siento que me voy Dejetas Esto está fuerte Esto está Está como que No sé Que hay uno Pero como está de bajada Ven Si me da miedo Si me da miedo Ahorita andan midiendo Para que Lo puedan Ordenar Toda la lámina Que se va a necesitar Pero ya gracias a Dios Es lo que queremos Ahorita Y primeramente Dios Todas las vamos a dejar De lámina Para que quede Porque así me dio Así como que Tengo miedo Que me voy a venir Dejetas Mejor me vine Ya para acá Este voy a regalar Las plantitas Porque ya Hoy les toca Pero Primero voy a echar Unas lavadoras La colcha Y voy a meter Los tenis que lavé Este lo voy a traer Acá para el storage Y voy a llevar Este a la basura Porque el canelo Es bien Miren ya se echó La que le compré La esta ¿Cómo se llama? La alberca El niño traba Pues este Mi tilichero Miren este Es el que yo tengo Para mis cosas Cuando hago Talacha afuera Y le encanta Esta cosa Y el otro día No sé ni como La abrió El chiste Es que la abrió Y sacó Todo del mugrero Este Quería según El escarbar No sé Que quería hacer Y ahorita Lo voy a llevar Allá abajo Y lavé mis tenis Y ahorita Lo voy a meter Para adentro Ya están secos Y ya Es lo que voy a hacer Ahorita Bueno chicas Pues que creen Se me antojó Un rico Y delicioso Yogurt Le puse granola Le puse este ¿Cómo se llama? Estas No sé Arcoiris Estas cositas De colores Y le puse este Coco Fresa Manzana Yogurt Y pasas Y pues miren Este es lo que voy a comer Me lo voy a deleitar Porque me encanta El yogur preparado Así que vamos a A preparar Digo vamos a comer No lo porque Ya se me hace agua En la boca Este es yogur Obviamente Yogur así casero Y está bien sabroso Así con todas estas cosas Que le pone uno Y a veces le ponemos Blueberry Raspberry Pero me gusta Como sabe Con la manzana Y la fresa Solamente Ya tenemos días Comiendo así yogures Preparados Y pues nos encantan Bastante Este es de Piña colada Este que me preparé A veces A veces Los hacemos de Fresa Con plátano Pero este es de Piña colada Está súper bueno Y de piña Pues como con Coco Y está súper bueno A mi me encanta Y eso es lo que Me voy a comer Ahorita Este Cuando yo llegué De trabajar Comí Pero ahorita Como que se me antoja Algo Pero no sabía Que Algo fresco Pero algo así Y dije Me voy a preparar Un yogurcito Bueno pues Provecho chicas Porque esto Me voy a Inseparar Chau 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 Chau